¿Qué onda? ¿Cómo están? Seguimos en el Cuyo Fest y, bueno, seguimos con los invitados y empezamos por acá para que se presenten. Hola, soy Javier, toco la guitarra. Soy Arturo, también toco la guitarra. Soy Marco en el bajo. Ok, chicos, ¿y ustedes son? Doctor Totem. Ok, bueno, ¿cómo se sintieron esta noche? ¿Cómo fue el recibimiento de la banda que vino al festival? ¿Cómo recibieron su música? No, pues bien chido. Es la primera vez que tocamos en el Cuyo Fest. Creo que ya van cuatro ediciones y, pues, esta vez venimos con todo. No hubo algunos detallitos ahí técnicos, pero, pues, nosotros con todo, ¿no? Sí, bien chido la gente. Estaba calientita con las bandas anteriores, entonces, pues, nos tocó bastante chido y le agradó la propuesta a la gente, ¿no? Hemos recibido una excelente propuesta de parte de la pandilla de Jalapa. Llevamos seis años dándole. Y ya con el tiempo hemos visto que la banda está como que más interesada en toda la música experimental y el movimiento jalapeño. Está de huevos. Está genial. Bueno, chicos, a ver, y cuéntenme un poquito, para la gente que no los conoce, no los ha podido escuchar, ¿de qué va Doctor Totem? Pues, es un rollo experimental, ¿no? Tenemos, es una fusión, una mezcla de, pues, progresivo, ambiental y, pues, un poco de stoner también, ¿no? Es lo que estamos tocando ahorita, un poco más pesadito el rollo, ¿no? Pero también tenemos ahí unas rolas, este, más ambientales, más experimentales, ¿no? También hay de rock psicodélico, ¿no? Progresivo clásico, stoner, post-rock, pues, todos nuestros gustos de todos ahí mezclados, ¿no? Claro. Yo creo que esto, los gustos y todo lo que se mezcla es una buena fusión, ¿no? Yo creo que eso es Doctor Totem, ¿no? Sí. Ok, chicos, bueno, a ver, cuéntenme, ¿tienen algo grabado? No sé, ¿dónde los podemos encontrar para que los... Sí, tenemos, este, tenemos un álbum de estudio que se llama Ascensión. Ok. Salió hace año y medio, hace dos años, este, y sacamos un EP ahorita que va a ser la muestra de lo que va a ser nuestro segundo disco, que se va a llamar Quinto Vuelo, y estamos, seguimos chambeando en eso ahorita. Ok. Bueno, a ver, ¿redes sociales? Sí, estamos en Facebook, DR Totem, en Twitter también. Estamos en Twitter, estamos, tenemos nuestro canal de SoundCloud y tenemos, tenemos dos sesiones en vivo en YouTube, en nuestro canal de YouTube. Vimeo. Y en Vimeo también. Ok, para que lo chequen y escuchen un poco de su música. Bueno, yo soy muy, este, tengo esta pregunta muy clavada, díganme, ¿en Jalapa hay escena musical? ¿Hay apoyo entre bandas? Oh, pues hemos, hemos, hemos visto eventualmente que hay unidad entre bandas, hemos visto bastante progreso, porque cada quien a veces agarrar este tren por su cuenta está bastante complejo, y viendo el trabajo de otros músicos y unificar fuerza sí resulta bastante chingón, pero sí resulta a veces complicado encontrar unidad entre las, entre las, entre las bandas y las pandillas, ¿no? Entonces, pues invitamos a toda la banda de que consuman y de que, de que sigan el movimiento local jalapeño. Hay bastante campo, hay bastante fruto y nada más queremos recibir, pues una respuesta para que las bandas nos sigamos manteniendo, ¿no? Bueno, el Cuyo Fest es eso, precisamente, ¿no? Es una, es un festival organizado por bandas jalapeñas, independientes, todas con propuesta original, ¿no? Entonces, de hecho, son, este, cuates de nosotros, hemos compartido escenario en muchas ocasiones, y pues para nosotros es un gusto estar este año también apoyando y colaborando en este festival. ¿Próximas tocadas? Ahorita queremos armar, este, una tocada, próximamente, de nuestro aniversario, va a ser nuestro sexto aniversario, apenas estamos planeando, todavía no hay lugar, ni fecha, ni nada, pero... Probablemente en marzo, claro. Ok, bueno, pues entonces estén pendientes para su aniversario, chequen su banda, chequen su página, escúchenlos y apoyen el talento jalapeño porque creo que vale la pena. Y bueno, ¿algo más que quieran agregar? Rock, rock, mucho rock, banda. Ok, bueno chicos, pues muchas gracias, y ahí estamos. Gracias.